Hola a todos, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior en el que os mostré cómo modificar un taladro de baterías en el que la batería propia del taladro estaba averiada, la misma me deshice de ella, ya que digo porque no encontraba el repuesto adecuado entonces lo que hice fue modificarlo para alimentarlo mediante un cable externamente a una batería en dicho vídeo, en los comentarios ya os puse que realizaría una mejora próximamente y la mejora que realizo es si conectamos los cables inversamente, tal como los realizamos en el vídeo inicial, el taladro se puede quemar ya que el gatillo del taladro no está preparado para poder soportar las inversiones de polaridad por lo tanto, en este vídeo he realizado una modificación al mismo, le he puesto una protección y aparte de eso le he puesto dos indicadores luminosos que nos van a indicar cuando el taladro está alimentado correctamente y cuando no la modificación es extremadamente sencilla, se basa únicamente en la batería de alimentación que tenemos externamente sacamos dos cableados de la batería, que son los que llegarán al taladro y en el mango del taladro, en el hueco que nos queda, he colocado una regleta donde he insertado un diodo LED polarizado inversamente con una resistencia de mil ohmios, ya que la batería es de 12 voltios para baterías de otro voltaje habrá que calcular la resistencia también os pongo aquí abajo cómo realizar los cálculos que lo hemos hecho en otros vídeos pues nada, un LED polarizado inversamente que nos indicará cuando hemos conectado al revés los cableados en la batería, un diodo de protección modelo BI298 OP600D, que son los de mayor tamaño tenía el 600D y es el que ha utilizado, ya que aguanta mejor la intensidad que nos protege de posibles inversiones, no deja pasar alimentación al taladro un diodo LED verde con la misma resistencia de un K, el mismo valor que el anterior que en caso de estar polarizado correctamente, el voltaje o la intensidad mejor dicho pasa a través del diodo, por lo tanto el diodo LED está polarizado directamente y se encenderá el mismo indicándonos que todo es correcto y la entrada de alimentación al taladro visto el esquema, pues realmente es un esquema muy sencillo tampoco no hay que mostrar excesivamente mucha cosa lo que he hecho es aprovechar dos de los agujeros que tenía la carcasa donde iban los tornillos anteriormente a los mismos les he realizado unos agujeros pequeños por los laterales para pasar los cables he colocado los dos diodos LED, el verde de OK y el rojo de polaridad invertida he sacado los cableados y sencillamente en la base del taladro vamos a sacarlo, le he colocado dos regletas ya que todavía no está definitivo, posiblemente haya que retocar alguna más cosa por ejemplo voy a cambiar el cable, lo voy a poner mucho más largo pues nada, tenemos entrada de alimentación salida con el diodo que tenemos aquí del mismo diodo sacamos una resistencia para la polaridad correcta y en caso de que tengamos la polaridad incorrecta del otro punto sacamos la otra resistencia para alimentar el diodo rojo es decir, lo que tenemos especificado en el esquema tan solo es intercalar un diodo en la línea de alimentación que tenemos colocar un LED antes y otro LED después la complicación que tiene es mínima le he colocado un trazo de esponja en el fondo para que no haga cortocircuito con el diodo al diodo le he protegido su patilla de salida con funda termo retráctil para que no realice ningún tipo de cortocircuito y embutimos todo el conjunto en el mango ya digo, el proceso de montaje realmente es muy sencillo y no merece la pena perder media hora viendo como se aprietan los tornillos y demás tan solo para ver el resultado cuando el esquema está bastante claro conectamos la alimentación y ahora veremos realmente lo que nos interesa conectamos los cables de alimentación donde nos dé la gana por ejemplo vamos a alimentar inversamente tal como veis el diodo LED rojo se enciende hemos conectado inversamente la polaridad por lo tanto por mucho que le demos al gatillo nuestro taladro está protegido vamos a sacar los cables conectaremos directamente o mejor dicho correctamente la polaridad el diodo LED se enciende el verde por lo tanto nuestro taladro funciona ya digo es un sistema que nos permite proteger el taladro de los posibles errores de polaridad que tengamos nos está dando una indicación luminosa de que tenemos la polaridad invertida de que hemos cometido un error y nos está salvando de que se nos queme el gatillo del taladro volvemos a colocar y vemos que funciona correctamente de la misma manera que hemos colocado un diodo a la entrada aquí os muestro tres modelos diferentes pero bueno el que he colocado es el de mayor amperaje el que aguanta mayor mayor número de amperios de igual manera que hemos colocado un diodo para usar con una batería podríamos hacer una modificación colocando un puente de diodos para poder conectar los terminales donde nos dé la gana sería la misma función o mejor dicho una función complementaria a la del diodo el taladro conectásemos donde conectásemos nos iba a funcionar a la primera pero bueno creo que eso va a ser interesante para un próximo vídeo no me voy a enrollar ya que realizaré esta pequeña modificación que os indico y la veremos en otro vídeo por lo tanto creo que será mucho más ilustrativo pues nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo que le saquéis utilidad y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo un saludo un saludo un saludo un saludo